Este año, El Médico en tu Casa nos permitió conocer la historia de muchas familias. Familias que hoy están mejor atendidas. En el gobierno de la Ciudad de México, llevamos salud a la puerta de tu hogar. Esto es Capital Social. Por ti. Miguel Ángel Mancera. Tercer Informe de Gobierno. Gracias por ver el video.